¿Qué son las usinas culturales? Bueno, son centros regionales equipados con todo tipo de aparatos de audio, de video, destinados a potenciar la creatividad de la gente, de quienes allí concurren. Concretamente hay 10 en todo el país y al lado oculto visitó el que se encuentra en Casa Valle. El programa Usinas Culturales parte de la base de que el acceso a la producción cultural estimula el desarrollo e integración entre las personas, además de promover la socialización y el acceso a la plena ciudadanía cultural. La usina Casa Valle funciona gracias al programa de ciudadanía cultural del MEC en convenio con el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, gestionado en coordinación con el programa Esquinas de la Cultura. Está ubicada en la esquina de las calles Enrique Amorín y Julio Suárez y el único requisito para participar son las ganas de realizarse como artista, querer grabar un disco o un video musical. Si bien inicialmente el programa va dirigido a la población joven, esta usina capta la demanda desde niños, preadolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, han venido a grabar coros de tercera edad también y personas, vecinos del barrio que cantan tango, boleros, se enteraron de que en la usina había un espacio para grabar y también han pasado por acá. Cuenta con un espacio para hacer audiovisuales y con una sala de grabación también completa para equipar, para que puedan venir a grabar todos los vecinos de la zona y también todos los géneros, que eso es una cosa importante. Ya te digo, vienen desde grupos de ONGs a grabar La Murga, que están trabajando en el espacio de áreas artísticas, así como viene una escuela y graba las canciones que están trabajando con la maestra o con el coro, como intérpretes de los ómnibus, digamos el arte callejero, que también muchas veces nos encontramos que en la zona hay muchos cantantes de ómnibus y bueno, pasan también a grabar, después bandas de música tropical, que esas son la mayoría de las que llegan, ¿no? Jóvenes a las que por el deseo propio acceden más rápido a la formación de la banda y bueno, y así también tienen un espacio para grabar. Y también hemos hecho un trabajo de difusión con los liceos de las zonas, las ONGs, por la cual, por esa vía, hemos captado la necesidad de chiquilinas y chiquilines que hacen hip hop, que tocan la guitarra y cantan, en fin, se agrupan entre ellos y también les da un estímulo para que vean que se puede plasmar el proyecto musical. Y mirá, yo cuando llegué en septiembre heredé 15 proyectos del coordinador anterior, o sea que hay una demanda importante en la zona de audiovisuales y ahora estoy trabajando, ahora que empezó el año, que es un poco más tranqui, estoy trabajando en cuatro a la vez. Aquí tenemos los equipos de filmación, micrófono, la isla de edición, que es algo muy importante, y le suministramos, y los equipos básicos para realizar el video. Después el acompañamiento también más técnico, ¿no? En lo que son, qué es lo que vamos a filmar y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? En eso, si no se conoce la técnica, porque de repente el audiovisual es algo más nuevo, más tecnológico, hacemos un taller, si es de manejo de cámaras, si es de lenguaje audiovisual. Por ejemplo, ahora hay unos chiquilines desde que estamos haciendo un videoclip, el grupo CH2, que están editando, que están editando ellos. Hicimos un pequeño tallercito y están editando. También la usina aconseja, en este caso, tanto el técnico audiovisual, el de música, y también desde MiRol vamos aconsejando, si la banda necesita un poco más de formación, ¿verdad? O algunos integrantes que tocan algunos instrumentos, necesitan más apoyo y formación. También la usina cuenta con talleres de canto, teclado, guitarra, bajo, pistas de hip-hop, percusión y taller de audiovisual. Yo empecé a fines del 2009 como técnico de sonido. Mi función es grabar las músicas que se acerquen, los proyectos musicales que se acercan a la usina, pasan por una pequeña entrevista para ver si cumplen con algunas condiciones, tales como clase socioeconómica, que amerite realmente grabarlo, si son del barrio, qué perfil tienen, qué tipo de música hacen. Bueno, en fin, después de hacer una pequeña entrevista, pasan a grabar al estudio de grabación. Ahí hacemos, en general, es como una grabación de un demo, digamos, que son cuatro o cinco temas. Por lo general, el artista queda en vínculo con la usina y a partir de ese vínculo también los dejamos como en un listado si ellos tienen intención de tener escenario, ¿verdad? Bueno, siempre hay, o un festival en la zona que nos están pidiendo un artista, desde el programa Esquinas, que genera distintos espectáculos en los barrios todas las semanas, también tenemos una bolsa de artistas que participa. O el MEC mismo, si sucede que hay algún evento cultural, bueno, también muchas veces invitan a participar a chiquilines usuarios de la usina Casavalle. Bueno, en el barrio lo que más suena es Cumbia Villera, que en los estribillos tocan plena, es Cumbia Villera y plena, eso es lo que más hay. Está el hip-hop, a full también, reggaetón, esa mezcla de hip-hop con reggaetón, rock and roll, hay también blues, folclore, milongas. Acá está la forestal, ensaya, que es un conjunto de danza folclórica y hay muchos, incluso ellos mismos han grabado, los bailarines de danza folclórica han grabado las guitarras y los bombos de sus espectáculos de baile también. Si bien la usina está dirigida, digamos, al público de menos recursos, también han pasado bandas, por acá, como la banda musical del itinerante Circo Sonante, que a cambio ofrecieron un taller de producción de banda y taller de, digamos, de un armado de una banda en rock and roll. Entonces, en algunos casos también, con los músicos más profesionales, bueno, si tienen algo para dar a cambio, hacemos como ese intercambio, un tiempo de grabación por un taller. Uno de los trabajos con más repercusión que generó la usina cultural de Casavalle fue el tema Yo soy Marconi, de Don Coni, músico del barrio que se acercó a grabar una de sus canciones y tras más de 10 meses de trabajo, se fue con un video bajo el brazo que hoy en día ya tiene más de 30.000 reproducciones en internet. Don Coni Tengo la licencia, va a darle pa' bajo a los bojones que por plata dejaron todo esto en decrevencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia, voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, para policía y para la prensa, voy a dejar este mensaje claro en mi barrio, no es 100% delincuencia. El amigo Aníbal trajo esa letra y la empezamos a grabar en una base que él trajo. Después, bueno, empezamos a trabajar la base y empezamos a darle un aporte más de, bueno, ¿de qué estás hablando? Del Marconi, bueno. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo podés hacer que esto hable más del barrio? ¿Qué podemos...? Bueno, ¿candombe? Entonces grabamos una corda de tambores y a partir de eso también se disparó la idea de traer gurises que estaban estudiando acá, tocar la guitarra, Sofía, que aportó sus voces también, hizo unos coros maravillosos. Y bueno, el tema lo fuimos llevando, 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 tardó 10 meses, creo, la producción. Una cosa que nunca, creo que es el único usuario de la usina que ha tenido ese privilegio. Después de ahí pasó al video, con la canción terminada, pasó a la parte de audiovisual de la usina y se empezó a trabajar en la filmación. Y ahí fuimos todos para allá, para el barrio, con Aníbal, y llevábamos un huevito, me acuerdo, íbamos caminando por las callecitas y iba rapeando toda la familia, todos los vecinos, y ellos mismos se grababan. Decían, nosotros le damos la cámara y entre ellos se arreglaban, ah, ven acá, vamos a hacer esta toma acá, esta acá, y ahí iban entre ellos resolviendo todo. Tengo la licencia, pa' darle pa' abajo a los bocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, pa' la policía y pa' la prensa, voy a dejar este mensaje claro, mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni maldecir, voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión, basta ya de poner presión. Ya notamos la dictadura pa' tanta represión, no me estoy buscando un caso en esta canción. Quiero que saques a mi barrio de tanta persecución. Este es mi barrio, este es mi morro, esta es la calle que me vio crecer desde que era un cachorro. Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar. Aguante presión a la Roma que le metes sin miedo ahora. Yo quiero difumir el ritmo. Yo quiero difumir el ritmo. Cerramos aquí esta edición de El Lado Oculto Usted también puede vernos por canal20.com.uy Y seguirnos en nuestro perfil de Facebook Donde por ejemplo puede participar del sorteo de este libro de Fernando Klein Nuestro pasado indígena que fue nuestra recomendación de hoy Muchas gracias por acompañarnos Nos encontramos en 7 días en una nueva entrega de El Lado Oculto El Lado Oculto